Mi nombre es Samuel, estamos aquí con otro nuevo video para el canal Si usted quiere saber que moto le sirve, por primera RP Motos Estamos aquí mi gente, en la cancha, la estamos pintando, la cancha del barrio Estamos pinchando las líneas, todo con los muchachos Pues nada mi gente, está haciendo un solazo Y pues nada, si usted es nuevo aquí viendo videos míos Le gustan las motos, es una persona normal, que tiene una motico normal Suscríbase, dele like y pues nada Yo aquí, mientras yo espero que me hagan el chance Suscríbanse, suscríbanse en el canal mi gente Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar para las personas que estén pensando en conseguir una moto Les voy a dar mi consejo personal de la mejor moto que pueden tener Para su primera vez en moto, moto nueva Claro que yo siempre les he recomendado que compren moto de segunda Pero si van a comprar una moto nueva, les voy a recomendar una moto excelente No van a creer que es escrito Y para allá tengo la moto que la va a lavar Entonces mi gente, quédense Tengo que ir bien lejos Hasta la cancha, tengo que ir bien lejos Miente, ya llegué aquí Donde el amigo mío Que tiene la moto que A veces él me la presta Y para mí Es la mejor moto que puede tener una persona Que vaya a conseguir moto por primera vez Y les voy a decir por qué Miente, les voy a mostrar a Oscar El vecino mío Apenas hace poquito me fue a manejar moto A ver cuánto, diga, diga, cuánto Hace como un año Hace como un año Y la moto que les voy a mostrar es la primer moto Pues sí, mi gente, una AKT-ST, ¿no? Así se llama NKE NKE 125 Para mí es la mejor moto que tiene la AKT ¿Por qué, mi gente? Miren, la motico Es una motico que es bonita O sea Es muy sencilla Estéticamente es muy bonita Sí Y es muy económica O sea, es muy accesible Ahí estuve viendo yo comerciales de la AKT Y está como en 2.8 Algo así 2.800.000 Y se la sacan Se la sacan con cuotas de 100.000 pesos De 99.000 pesos Algo así Pues por ahí Por ahí a cuatro años Pero igualmente Si es una persona que apenas Alquiló su primer trabajo Y está esperando los seis meses Para poder pedir el préstamo en el banco Esa es la motico que le recomiendo Y le voy a decir por qué Primero que todo Es bonita O sea Estéticamente la moto es bonita Segundo que todo Es económica La motico es económica En cuanto a gasolina Y todo este tipo de cosas Y tercero que todo Es 125 O sea, anda más que una 100 Esto anda más que un Krypton Que una Splendor Que una Eco de Luz Y puede estar andando Lo mismo que Una Discovery ST Sí 125 también Pero Y puede andar hasta más Porque yo la he visto andar Y se deja modificar Tercero que todo Pero como es un video Para gente primeriza Sí Le voy a explicar por qué Ahí viene la 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 pache Usted compra Cuando usted compra Un primer moto nueva Usted no le alcanza el dinero Pero usted quiere una moto nueva Estoy hablando para la gente Que no le gusta la moto de segunda Sí Porque hay gente Que compra moto de segunda Dos tiempos Una X100 Una A115 Un DT Estoy hablando de la gente Que va a comprar moto nueva Cuatro tiempos Esta es la mejor opción Porque una Esplendor Una Eco de Luz Usted al principio Si es la primera moto que maneja Le va a parecer que anda bastante Pero por a los cinco meses A los cuatro meses Que usted ya lleve tiempo andándola Usted le va a parecer que la moto No anda nada Y si sus amigos Tienen motos diferentes Y van a un paseo Por ejemplo De aquí de Cali Ir al lago Usted en una Eco de Luz En una Buzzer En una Esplendor Se queda O sea Lo dejan botado En cambio En una motico Este Este motico Uno acostado Acostado Estoy hablando de acostarse En la moto Uno puede llegar a 120 kilómetros Y en la ciudad Anda muy bien Entre tercera y cuarta Si Esta moto es cada quinta Esta motico Es cada quinta Entre tercera y cuarta Alcanza Sube uno de 70 A 80 Si Sube muy fácil Para andar en la ciudad ¿Cuánta va hasta 90? En cuarta Pues ya a 90 O sea Pasa los 100 kilómetros Fácil O sea No Pues no tan fácil Pero si los pasa Si me van a entender En cambio Una 100 No lo pasa Segundo Que todo ¿Vos cuantas veces Estás estrellado en esta moto? Él aprendió a manejar En esta moto No es que Él dice que lo quiero boletear Pero no Él aprendió La realidad Él aprendió a manejar En esta motico Porque la moto La moto La moto Es muy chévere O sea No es incómoda Yo que he mido 1.80 Yo la he manejado Y no es incómoda Si Obviamente Pues todas las motos De baja cilindrada Estoy hablando Para la gente Que maneja Baja cilindrada Si Obviamente Si usted va a ir Un viaje largo Obviamente Se va a cansar Como en toda moto Si En la bache En una pulsar 200 En todas Se va a cansar Pero un viaje De una hora Usted lo aguanta En esta moto Y además Andaba muy bien Con parrillero Yo la he visto Modificar Hay gente Que la ha colocado Frenos de escuadra Y es la mejor AKT que hay Si Si usted va a comprar Una moto AKT Compre de esta Si No se debe llevar Por el diseño De la De la TT 180 De la CB5 Eso es puro Puro diseño Si Esta es la mejor Mótico Por eso Siempre la siguen sacando Porque saben Que la gente Le gustaba mucho Vos que la has metido A esta moto Oscar La carga de cambios La carga de cambios Cuanto te costó 200 La carga de cambios Le costó 200 Y como este año La daña a este bug No le digo a Pero eso La daño Manejándola mal Si Si No Yo la Le volvió Los cambios La revolucionaba mucho La revolucionaba Entonces Gente Ese era el consejo Que les quería dar hoy Para las personas Que van a adquirir Moto nueva Le recomiendo La NKE 125 Si Si usted es una persona Que tiene pocos recursos No se vaya a meter Claro que las dos tiempos Los repuestos Algunos baratos Si Pero van a mantener Cortos por gasolina Utilizando aceites Esa es una moto La gasolina Es muy económica Los repuestos Son muy económicos Y anda bueno Si Si ustedes tienen Alguien por su barrio Que tenga una motico Esa Esa motico Andan bueno Mi gente Entonces Lo que les quería mostrar Piensen Muy bueno Muy bueno